Santo Evangelio, lunes 18 de junio de 2018 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 42 Sabéis que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo que no hagáis frente al que os ataca, al contrario, al que te abofeteen la mejilla derecha, preséntale también la otra, y al que te quiera llevar a juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto, al que te obligue a ir con él un kilómetro, vete con él dos, da a quien te pida y no vuelvas la espalda al que desea que le prestes algo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 ¡Gracias! ¡Gracias!